El grupo La Barra Brava de Morón, algunos tipos de servicios públicos acá en Pago de la Municipalidad, bueno, me terminaron tirando contra un auto y ya ahí no vi más nada, bueno, nos corrían hasta acá, pero vos no venís por el proyecto, venís por una ideología política. No, no, yo vengo a apoyar el proyecto de la claca, yo soy justicialismo, ¿no? Yo soy proyecto. Si no lo venís a comer, vas a pagar 1.900 pesos por mes, querido. No lo tengo que pagar, como sea lo voy a pagar, como sea. Hay que vender un hijo, ¿cómo es? ¿Cuál es? En la Municipalidad. Y además dijeron que el negocio... Acá lo vamos a dejar, acá lo vamos a dejar, acá lo vamos a dejar. ¿Está claro? No, 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 no. ¡Ay! ¡Presa! ¡Presa! ¡Me empujaron! ¡Presa! 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 ¡Presa!